El melón está en la flor Y las ganas no se te quitan Yo le llevo un mango y no quiere Le brindo más a mí tampoco Yo no sé lo que ella prefiere Insiste que el melón es sabroso Raro es que una señorita Se presenta en sus antojos Le acabo y llevo una pastilla Y dice que el melón es sabroso ¡Muchaca! El melón está en la flor El melón está en la flor El melón está en la flor En la flor está el melón El melón está en la flor En la flor está el melón El melón está en la flor En la flor está el melón Y con circular aspecto Para Bento Murga Y su hijo A los alertos ¡Ay, mi vida! Y allá en la tierra que me mata Manuel Arqueaga Esperanza ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Van! ¡Juergen Luis Mendoza y Fernando Suaga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!